Hola a todos, siguiendo una de las tantas peticiones que nos habéis hecho, vamos a realizar el efecto marmoleado combinado con el polvo cromado rosa. Para hacerlo hemos utilizado los esmaltes permanentes French Cover, Rose Glitter, negro y blanco. Para el efecto brillante hemos utilizado el Chrome Base y el polvo Chrome Rose. Para empezar aplicamos el color esmalte permanente French Cover en 4 de nuestras uñas. Secamos en lámpara. Para dar más intensidad damos una segunda capa y volvemos a secar en lámpara. En dos de las uñas esmaltadas en rosado aplicamos el Chrome Base. Secamos en lámpara y aplicamos el polvo cromado rose. Para asegurar la durabilidad del efecto aconsejamos limar un poco la punta y aplicar el primer Ultra Bond. Aplicamos el Top Gloss para sellar y secamos en lámpara. En otra de las uñas esmaltadas en tono rosado aplicamos una capa fina de esmalte permanente Rose Glitter y secamos en lámpara. En el dedo anular aplicamos tres capas de esmalte permanente Extra White y secamos cada capa en la lámpara. Seguidamente prepararemos tres tonalidades distintas de gris con los esmaltes permanentes blanco y negro. Aplicamos una capa fina de base y gloss. Sin secar el brillo en la lámpara trazamos líneas irregulares empezando con la tonalidad de gris más clara y esperamos unos segundos mientras se difuminan las líneas creando el efecto marmoleado. Reseguimos nuestras líneas con los siguientes tonos de gris que hemos preparado empezando por el segundo tono y acabando con el más oscuro. Secamos en lámpara. Para finalizar aplicamos el base y gloss y volvemos a secar en lámpara. ¡Y listo! Puedes adquirir todos los productos en nuestra tienda online con un solo clic en el enlace que encontrarás en la descripción. Te invitamos a que nos dejes tu comentario con ideas de lo que te gustaría ver en los próximos vídeos. Y recuerda que puedes suscribirte para ver otros vídeos de decoración. ¡Un saludo y hasta pronto!